Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se murió No hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y un aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz